Bien, pues ya que estáis ahí, hace un poco de frío, ¿no? Empezó a grabar. El juego que vamos a jugar no es solamente un juego, sino que son muchos juegos tradicionales juntos y modificados. Algunos quizás no son tan tradicionales, pero al juego original que jugamos hoy, se ha jugado hace tres mil años aquí en España. Vamos a jugar a un juego muy sencillo, que es el que alienta manos. Ponemos las manos así a la otra de otra. Ahí, en el puesto. Las dos manos, uno arriba, otro arriba. O las dos arriba, las dos arriba. Venga, las dos arriba. Venga, las dos arriba. ¿Vale? Venga. A ver, ¿quién llegaste a ganar tres veces? ¿Ya llevas diez? Ya llevas tres. ¿Vale? Y yo a ver que alienta es suficiente. Nos ponemos espalda con espalda, nos ponemos espalda con espalda, nos ponemos espalda con espalda, y vamos a empezar este juego tradicional, que es un juego muy sencillo, que todos habréis jugado, que todos habréis jugado, que es par-impar. ¿Vale? Que es par-impar. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, par, los que están mirando a la puerta de la calle tienen que coger a nosotros. ¿De acuerdo? Hasta llegar al final de la pista de baloncesto. Cuando yo diga ir par, los que están mirando al fondo del pabellón tienen que pillar a los que están mirando a los brazos. Y los otros tienen que intentar escaparse lo más rápidamente posible. ¡Para! No hay que colgarse, no hay que coserse esa mortería ni nada. ¡Volvemos rápido! ¡Vale! ¡Volvemos rápido! ¡Volvemos rápido! Había oído... Como a él también que está pegado, espalda, no de espalda, no hace trampa, que es un... Y uno ya... Que se note que está ahí. ¿Vale? ¿De casi con un trito, Adrián? ¿Cómo? Claro, con el otro. Aquí nosotros no... No, no. Con tres. Uno puede pillar a dos. O sea, tú te pones con Andrés, pero... Fernando... Yo no sé qué, ¿cómo es? ¿Cómo? Jonathan. Jonathan. Jonathan puede pillar a dos. Ahora, el nivel de presión, lo que sí es que se hará un poquillo más, para que la espalda de Leonardo, la espalda de Jonathan, no, la espalda de Leonardo, Vale. Perfecto. Y... Empate. ¡Sí! 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 Ahora nos sentamos en el suelo abajo, venga. ¡Abajo! ¡Abajo! Espalda con espalda. Espalda con espalda. Tenemos que fijar un criterio, y es que todos nos vamos a levantar al caldo derecho, para que no haya hecho todo. ¿Vale? Hay algunos que tienen un derecho diferente a los demás, que eso lo vamos a ver en la grabación, que ya lo veréis como cada uno tiene su lado derecho. No se sabe cuál es. ¡Abajo! ¡Tres! los teletones porque vamos a correr mucho y veo que estáis saliendo muy poco, estáis ahí a un nivel cero. Ahora, sí, digo, cualquier número, cualquier número, par, par, ya salís también, yo pensaba que arriba ya, ya, ahí esa explicación me lo decís, ¿eh? Vale, pues, dos. Bien, he visto, he visto que el nivel de activación que tenéis, que el nivel de activación que tenéis ahora es mínimo, porque si no, a la distancia la gente hay aquí, porque antes hemos tenido varios encuentros a gran velocidad demostrando la afectividad entre los compañeros que hay en la zona, por lo cual lo que vamos a hacer es ponernos mirándonos cara a cara con los pies, tocando a los colores, ¿vale? Así, pueden estar flexionados, pueden estar flexionados, no necesitan estar extendidos. Y vamos a hacer lo mismo, si digo par, si digo par, ¿vale? Bueno, antes de seguir con eso también, vamos a poner, vamos a incrementar el nivel de si doy una palmada, impara, y si sigo, si toco el silbado, si sigo, par, y impara, palmadas, impara, ¿de acuerdo? Fíjjo. ¿Para aquí, auxilios? ¡Vamos rápido! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Vamos rápido! ¡Vale! Pero no podría pisarlo. ¡Carlo! ¡Ahí! ¡Itención! Oye que no cojáis el vídeo. Oye pero lo que me quita su cuenta es que aunque esto tenga gracia, ¿Cuántas veces habéis contado que la línea no hay compañero? ¿Lo tenéis claro? Bueno, a partir de ahora vamos a poner un marcador humano, que sois vosotros. Y lo que vamos a hacer es poner dos cosas. Tenéis para pillar a vuestros compañeros hasta el final de la pista de baloncesto. ¿De acuerdo? Y conforme vayáis a partir de ahora ganando el dinero, el que gana se acerca más a su línea de fondo de la pista de baloncesto al nivel de donde está el cono. ¿De acuerdo? Por ejemplo, están Gabriela y María. Digo, pa, y sale Gabriela a la mano. No la pinta. Bueno, cuando vuelven a sentarse, se sientan a donde se haga María o se sientará a Dios. ¿De acuerdos? ¿Lo habéis entendido? Vale. ¿Lo habéis entendido? Bien, bien. Lo que quiere decir que nadie puede volver a sentarse aquí la próxima vez. Así es que puede ser, pero la próxima vez nadie podrá sentarse en el centro. Porque todos van ganando. ¿De acuerdo? Todo el mundo se mueve de sí y se mueve de sí y se mueve junto. Como veis, junto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Todos han perdido los del lado de aquí? No. Si alguien ha ganado, vamos a ver. Si los del lado izquierdo, alguien ha ganado, no puede estar en el centro. Hay que estar a la altura de ese corno. ¿Vale? Uf, esto ya se está poniendo complicado. ¿Solamente has ganado tú, María? O sea, los de este lado todos son tan lentos. Pero lento, lento. Aquí tiene que haber un poco de... Vamos, cañas ahí totales que yo veo paraísimas. Si digo algún número impar o par, ya sabéis. Estamos con los números pares, números impares. Raíz cuadrada de cuatro. Raíz cuadrada de cuatro. ¡Gracias! Tenemos un problema, vamos a ver, tenemos un problema porque ella no sabe quién ha ganado, o a lo mejor tiene una duda que puede surgir que justamente la viña cuando estaba en el fondo de la viña. Escuchad, ¿cómo resolvemos ese problema? Fácil. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera y hacemos el problema. Venga, piedra, papel, tijera. Venga, piedra, papel, tijera y saca lo de sí. Venga, piedra, papel, tijera. Venga, otra vez rápido. ¡Adiós! Y ahora la onda, así que ahora vamos a poner Seguimos con el tema este Y algún número como Raico Alvarado de 25 ¡Ahhh! 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 ¡Venga a ver! ¡Y esta! ¡Ven a ver, aquí, donde vaya nuestro marcador ¡Ehh! Este es un cuadernadado normal para ustedes Bien ¡Ehh! Ehh! Ehh! Buscar los espacios, porque veo aquí estos chumbos, ¿eh? ¡Bueno! ¡Vamos a ver! Ehh! Seguro uno de vosotros quien es DELENTA Osea que no es el único DELENTA ¿Sabes alguna persona ha acabado del DELENTA me dije a la inaugura de la年z de los años de febrero. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no recordamos cuando estaba en el primario porque fue hace mucho tiempo. Entonces, lo único que es... Una nada más. Una de los viajes con nosotros en la ciudad. Un momento. Quiero que contéis el número de sílabas que tiene una palabra. Entonces digo una palabra y vosotros tenéis que contar la sílaba. Fico! Muy bien, eso, bueno. No quiero que haya regalos, volvemos al mismo sitio, volvemos al mismo sitio, volvemos que vosotros estáis en tierra de nadie, o en este cono aquí en medio, el cono en medio, el cono, el cono, a la altura del cono. Vamos a ver. No quiero que haya regalos, por lo cual lo que vamos a hacer es, si digo alguna palabra relacionada con número, cinco, siete, raíz, cuadra de edad, vale el mismo, pero si digo cualquier otra palabra, cortamos la siguiente. ¿Vale? Y este es el momento en el que digo, por ejemplo, cantera. ¡Gracias! ¡Vale! Y... ¡Camión!